Muy bien, y en línea está con nosotros Gabriela Farías. Buen día, Gaby, ¿cómo estamos? Hola, Gaby. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Todo bien por acá. ¿Por allá, cómo estamos? Muy bien, viento. Mucho viento. Mucho viento, ¿no? Mucho viento. Bueno, vamos a arrancar con los temas más relevantes de las últimas horas y los últimos días en el ámbito policial. Y en este caso, vamos a comenzar hablando del caso del asalto en la sucursal de Grido. ¿Qué se sabe hasta el momento, Gaby, con respecto a los presuntos responsables? Sí, recordemos que, bueno, el día viernes a la mañana se vio, digamos, casi que en simultáneo con la detención de un sospechoso por el homicidio en el barrio SCAC. También se vio esa misma mañana la localización de una de las personas que está justamente sindicada por ese hecho. Y está cursando lo que es la prórroga de la detención de los ocho días. Con lo cual, él fue indagado el día sábado en el juzgado penal 3 a la noche por la jueza Virginia Palacios. Y, bueno, su defensa anticipado que ya esta misma semana, tras la lectura del expediente, se va a hacer, bueno, le da la solicitud a algunas medidas de prueba para intentar mejorar la situación de él, ¿no? Bueno, lo que la policía nos ha comentado es que estaba en principio, bueno, establecía la participación de más de una persona. Sin embargo, bueno, por el momento se ha logrado solamente el arresto de él. Gaby, ¿este joven, bueno, tenía domicilio también allí en la zona del barrio Primero de Mayo? Es, digamos, es una persona que es de la zona oeste. Recorremos que la semana, no la semana pasada, sino la anterior, justamente el día jueves. El jueves, el jueves 8 de octubre, se practicaron seis allanamientos en el cual, bueno, se localizó justamente en la zona oeste de la ciudad toda una serie de elementos con vistas a tratar de encontrar pruebas de este delito. Y entre esos elementos se había secuestrado justamente un vehículo, un Dodge, en el que aparentemente estaban circulando el 25 de septiembre de la noche, bueno, el grupo de asaltantes que ingresó allí a la sucursal ubicada en Justo Arac y Esteban Adaro, y sorprendieron a los empleados que estaban justamente cerrando en ese momento local, y uno de ellos recibió un culatazo en la cabeza, ¿no? Gabi, este detenido es Héctor Fernando Flores, de 25 años, ¿verdad? Exactamente, él es la persona que está detenida, sí, sí. Y que en este momento está siendo representado por el doctor Gutiérrez Sleis. Él es la persona que está, bueno, tratando de tener un conocimiento bueno más detallado del expediente y solicitar algunas medidas en breve. Bien, bueno, esperaremos entonces para ver qué sucede con este hecho. Y también, esperando también lo que es la... porque puede surgir, digamos, alguna nueva detención en relación a esta causa también. Bien, bien. ¿No se ha descartado esto todavía, digo? No, no, porque de hecho, digamos, en función al relato que hicieron los mismos damnificados, y según, digamos, esta serie de atonamientos que hizo la policía, aquel mismo día ellos nos informaron que, bueno, ellos tienen establecido que obviamente la intervención de más de una persona en el robo. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso, policías de la Comisaría 38 del Departamento de Homicidios investigan la agresión sufrida por un hombre que fue baleado en la madrugada del domingo en el barrio 500 Viviendas Norte. Contanos acerca de este hecho, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó allí? Sí. Sí, esto ocurre, bueno, en la zona norte de la ciudad que vos estás mencionando, ¿no?, que es en el 500 Viviendas más específicamente. Ha comenzado a hacer todas las averiguaciones el personal de la comisaría más próxima, que es la Comisaría 38, pero han requerido también alguna colaboración de lo que es el Departamento de Homicidios. La persona que ha resultado herida es de apellido Quiroga, tiene 39 años. Él fue trasladado por propios familiares a lo que es el Hospital San Luis. Allí se lo intervino, se extrajo un proyectil que estaba en el pulmón izquierdo. Está estable, pero su estado es delicado, ¿no? Y, bueno, se comenzaron esta serie de averiguaciones que permitieron ese mismo día, pero en una manzana distinta, que es en la manzana 100, hacer la detención de dos personas, un hombre de 38 años y un joven de 19, ¿no? Así que, bueno, todavía están trabajando para poder establecer claramente qué es lo que pasó y cuál fue el motivo de esta disputa, este disturbio que hubo allí entre grupos, aparentemente. Bien, 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 bien. ¿Podría guardar alguna relación? Justamente, no sé si ustedes tienen presente que el sábado 4 de octubre hubo un accidente en moto allí en inmediaciones a la Escuela Digital de Progresos y Sueños. Sí, sí. Bueno, que previamente hubo una situación, un problema entre ese muchacho que se accidentó y otro grupo de personas. Entonces, se estima que podría guardar relación justamente con esa situación que hubo aquel día. Bien. Bueno, ¿habrá que entonces esperar un poco más, Gaby, para poder llegar a determinar qué fue lo que, digo, o cómo va a seguir esta situación? Sí, en realidad están trabajando para establecer claramente cómo ha sido esta situación, el problema, la diferencia, el altercado que se presenta. Ya aquel día, aquel 4 de octubre, ya nos había informado la policía que es muy habitual que se genera en esta situación de diferencia, problema entre bandas. Claro. Después se estableció en relación al accidente, al fallecimiento de este muchacho en el accidente, el motociclista, que él se accidenta sin que hubiera intervención de otras personas. Más a saber que previamente sí a él le habían robado una visera y él fue a reclamarla y se genera un altercado. Pero bueno, ellos suponían que quizás a posteriori de esta situación se podía generar también algún problema, digamos, revivarse este problema y bueno, aparentemente esto es lo que ocurrió este fin de semana. Bien. Bueno, vamos a hablar de otro de los temas que está relacionado a el acusado por el asesinato en el barrio SCAC, que no ha declarado y esta semana la defensa del joven de apellido Lucero va a solicitar algunas medidas. Esta es la información que tenemos nosotros. ¿Está bien así, Gaby? Sí, es correcto. También el mismo sábado de la noche, casi en simultáneo a lo que fue la indagatoria al muchacho que está por el asalto agrido, se hizo en el juzgado penal 2 de Ariel Parrilli la indagatoria para Lucero, que es el joven de 27 años que está detenido desde el día viernes por el asesinato de José Miguel Torre. Bien. Gaby, si te parece, lo tenemos en línea al subcomisario José Gacela, quien es el subjefe de la comisaría número 38, para hablar justamente de este tema. Lo recibimos. Buen día, subcomisario. ¿Cómo está? Lo saluda Gabriela, Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el subcomisario creo que va a poder comentarnos sobre el hecho ocurrido en el barrio 500 Viviendas Norte, que es la tentativa de homicidio. Sí, exactamente. El día sábado de la madrugada, bueno, hubo un hecho de herido de arma de fuego. Hola. Sí, sí, lo escuchamos. Se me acopla. Ahí lo vamos a solucionar, a ver. A ver ahora, nos estaba contando lo sucedido allí en el 500 Viviendas Norte. Sí, exactamente. Bueno, hubo un hecho de un herido de arma de fuego. Los problemas los venimos teniendo a raíz del accidente que sufrió el chico Arias días atrás, que tuvo un accidente en moto y, bueno, y falleció, lamentablemente. Y, bueno, hay un enfrentamiento ahora entre las dos barritas de acá del barrio y, bueno, nos está trayendo este tipo, este problema. Claro, claro. ¿Cómo se logra su comisario lo que es la detención, bueno, de este hombre de 38 años y del joven de 19? Si nos puede comentar, bueno, qué elementos tuvieron en ese momento para la aprehensión de ellos. Bueno, la aprehensión se hace a raíz de los testimonios que se han recabado en la investigación. Casualmente, en el día de ayer se realizaron allanamientos donde se logró secuestrar dos armas de fuego de puño, revólver y municiones, las cuales ahora están siendo remitidas a criminalística para que se les realice la pericia inmediata, dado que al lesionado se les trajo la munición que tenía loja en el cuerpo, y, bueno, y se van a realizar los cotejos para ver si corresponden o no a las armas secuestradas. Bien. ¿Nos podría comentar un poco más respecto a cuál de estas dos personas detenidas podría ser el autor material en sí del disparo? No, todavía no está establecido eso. No está establecido cuál de las dos fue el autor material del hecho. Ya. Bien. Eso va a surgir de la indagatoria que van a tener hoy cuando el doctor Parrilli lo solicite. Bien. Usted comenta, lo que está explicando justamente, que ha habido una serie de situaciones a partir de lo que fue el accidente, ¿no? Esto es una cuestión a diario que se observa, digamos. Se cortó. A ver, ahora, ¿nos escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Bien, bien, Gaby. Sí, le consultaba al respecto de esto que usted menciona, de las diferencias que tienen a partir del momento del accidente. ¿Esto es a diario? ¿Se ve esta cuestión del problema entre las bandas? No, no, esto ya viene de vieja data, lamentablemente. Lo que pasa es que, bueno, ahora lamentablemente se está acrecentando y se hace cada vez más grande el enfrentamiento. Claro, claro, ¿las peleas tienen algún fin, digo, con algún otro delito, digo, con, qué sé yo, con... Territorial. Claro, territorial o está relacionado a algún otro delito, su comisario. No, lo que pasa es que, lamentablemente, en los enfrentamientos de estos, sufre daños terceros. Anoche tuvimos uno y, bueno, dos vehículos que estaban estacionados en la calle donde se produjo, le rompieron los vidrios y, bueno, son damnificados que no tienen nada que ver en este tema, ¿no? Claro, 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 seguro. Bueno, Gaby, ¿te queda algo más por allí? Sí, le iba a consultar si han recibido alguna última información médica sobre cómo se encuentra la persona que está lesionada, ¿no? No, se encuentra bien. Ella ya fue intervenido quirúrgicamente, está fuera de peligro, se les trajo, como les dije anteriormente, la munición que estaba alojada en el cuerpo y, bueno, está fuera de peligro. Bien. Está recuperándose. Claro. Bueno, subcomisario, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad de atendernos. No, por favor, estoy a su disposición. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, el subcomisario José Gacela, quien, bueno, nos estaba contando acerca de y ampliando acerca de lo que ha pasado con este hombre que fue baleado la madrugada del domingo allí en el barrio 500 Viviendas Norte. Gaby, antes de cerrar, estábamos hablando acerca de la declaración por parte del joven de apellido Lucero que finalmente no se dio. No, es el detenido por el homicidio o el asesinato en el barrio Escac. Exactamente. Sí, comentábamos que el día sábado a la noche, casi en simultáneo con el asalto, con la indagatoria al detenido por el asalto agrido, también se le toma la declaración indagatoria. Pero en el juzgado penal 2, a este joven de apellido Lucero, que, bueno, fue detenido justamente un día antes, el día viernes, cerca de media mañana, se lo sacó del domicilio del barrio de Baperón, donde estaba, bueno, ocultándose. Y, bueno, lo que nos ha informado justamente su abogado es que esta misma semana van a estar, bueno, solicitando una serie de pruebas. Él estaba interiorizándose del expediente, en este caso su defensor es Ricardo Gutiérrez. Así que, bueno, estimamos que ya hoy lunes quizás estén haciendo alguna presentación en el juzgado penal 3. Bien. Bueno, Gaby, te queremos agradecer como siempre. Bueno, estamos atentos, obviamente, a todos estos temas que todavía continúan abiertos y que, bueno, van a haber novedades seguramente en las próximas horas. Gracias, Gaby. Exactamente. Buen lunes para ustedes. Igualmente.